veamos a sprint siendo fundado y acusado de pedo una funda que ni siquiera ha llegado nada lejos 82 likes en el post pero hay gente que me ha compartido vamos a ver si yo la verdad tipo de cosas ustedes saben qué aquí tomamos muy en cuenta la presunción de inocencia debido a que hoy en día se pueden falsificar conversaciones fácilmente no 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 tomen esto como un vídeo viendo el hilo y ya está sin más no no confirmamos nada y pues vamos a ver qué de qué va a estar una número uno primero que todo hace años específicamente en 2020 sprint tuvo conversaciones muy subidas de tono a una chica de 13 14 en aquel año siento que sprint tenía 19 20 en 2020 ya que comparte una cuenta llamada y van buaje que entiendo que es una cuenta de sprint secundaria ya que todos los streamers como todos pero algunos tienen como una cuenta privada en la que pues tienen menos seguidores me acuerdo que por ejemplo uno de los que tiene ese tipo de cuentas son wakiti y básicamente es una cuenta privada y publicó unas otras cosas no es pintamente en esta cuenta privada y van buaje y aquí solo se dedica pues pero aquí se dedica pues a poner wips pues no se sabe aquí está cuenta privada con 369 mil seguidores a esta sprint pidiendo su disco y haciéndole comentarios muy obsceno ok no podemos confirmar que estos mensajes sean reales obviamente básicamente le dice en twitter hola cómo estás yo bien te gustaría hablar conmigo al privado es para darte cosas muy calentonas o sea directamente sprint viene en twitter y le dice a una persona que quiere su privado para hablar cosas calentonas bueno yo creo que sprint no sería tan tonto para escribir algo públicamente no para que sea un tuit que todo el mundo puede leer y bueno o sea yo sé que la cuenta es privada pero a ver hay 300 mil personas siguiéndole tampoco creo que esas 300 mil personas sean ciegas pero bueno seguimos y ni hablar de que en md de disco de sprint empezó a seducirla le mandó sus partes íntimas ya 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 el día que de verdad filten la parte íntima de un streamer ahí me lo voy a querer completamente como el love town pero coño de sprint de sprint no hay nada luego pidió que ella mandara sus nudes y admitió sus deseos perversos de querer tocarle tratada bueno y los mensajes básicamente dice oye nena quieres ver mis partes jiji jiji bueno poco más iba a decir jiji jija o sea aquí aquí no jiji jiji bueno y editar todavía y esto del 2020 dice que es vale y luego aquí que no se llega muy bien pero básicamente dice si quieres si no si querés que de este toco la concha que tenés no la concha de bueno ya espero que yo tuviera sobre este por esto 2 en el año 2015 sprint en la misma cuenta privatizada de iván buaje comentó un comentario bastante asqueroso donde admitía que le gustaba mirar gore me imagino sprint mirando ahora amigo 2015 dios cómo vamos a mirar personas muertes es lo mejor bueno yo que sé amigo que no me los creo a estos de octubre no de octubre del 2015 bueno no me fío de esas cosas pero necesito un vídeo de una persona que esté que esté en la cuenta de privada de sprint enseñándolo desde el móvil ya de capturas no me fío o sea una persona que enseñe el móvil que se grabe el móvil entre al twitter y muestre el mensaje necesito eso porque si me pasa si me pasa una captura no me fío 3 lo peor luego de hacer esos comentarios tan asquerosos y repugnantes privatizó su antigua cuenta de iván buaje sin razón aparente para ocultar todo lo que hizo hace años porque ocultaría su cuenta luego de hacer esos comentarios que nos quiero ocultar de sprint a esa cuenta cuando fue creada cuenta se unió en noviembre del 2013 ya ahí está lo que veo más creíble chicos lo que es más creíble es que spring siendo adolescente haya puesto un comentario pendejo hace años está joder tío pero no no me creo lo de lo que lo que sea un proceso si es además tendrían que tendrían que llamar a dalas ya venga dalas ya venga dalas y topa visitó a ver qué onda no ahora más chicos no es que da la segunda ocasión dijo dime con quién antes de quién eres no porque como se como a primer amigo de cojo y todos quedamos como guata también amigo pero a ver esta información se me hace muy extraño que no le llega para el bambisito o a alguien ya no sé quién es la persona que está haciendo este hilo pero grosa si esto es un tema ya sabes cómo va y el pambisito recontra odia a sprint porque no se pasan esta información a alguien a un youtuber grande no o no me acabo de acordar de algo ricky edit en un día dijo que había un youtuber grande al que había acusado de algo fuerte y que nadie se lo esperaba no mames no 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 se espera se espera que no dime que no me acuerdo que requiere dijo que iba iba a sacar una funa en contra de un youtuber muy grande que no nos esperábamos nada no creo que sea pero esto no me convence chicos astro son conversaciones que se pueden falsificar los tweets tampoco me puedo fiar yo lo que necesito es un vídeo como el caso yo que sé de acción de apuntes enseñó la chica un vídeo del instagram las conversaciones no me fío de una captura dice y algo que me olvidé poner en el vídeo para los que me van a decir que esa cuenta no es el verdadero sprint es su canal así esta cuenta es de spring o sea no somos tontos esta cuenta de aquí es de spring la cosa que no podemos ver los tweets porque están privados no es una cuenta que entiendo que entre fans entre fans cuando sus fans son tóxicos bueno estudiamos todos los fans son tóxicos los pollitos yo que sentar todos los cuando son tóxicos quisiera agregar de que les la pasaron burlándose y acosando total en su servidor de disco bueno no sólo es sino también son xenófob total y r ya que se burlan de los mexicanos ok y siempre que alguien dice cierta cosa sobre argentina que ellos te dicen ellos te insultan diciendo que eres mexicano total bueno a ver si le dices algo sobre argentina depende que le hayas dicho sobre argentina no sé yo veo que la pelea es intensa entre mexicanos y argentinos acuerdan el mundial coño a ver por ahora lo voy a tomar como obviamente bait como que esto no es no va en serio porque es la persona que sonido en un canal que tampoco me estoy o no 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 hay nada chicos de nada la presunción de inocencia primero el chico en un joven no joven spring este no no creo no me fío yo de esas cosas la verdad está esto pruebas mejores pero ya intentaron funar la sprint de hecho hace meses falsamente y y bueno es que no se ha pronunciado en esta ocasión porque bueno ha sido como que menos viral porque esta decisión super vial pero bueno yo que sea amigo que alguno de estos streamers haga algo que tome acciones legales este amigo porque no porque no hacen nada los streamers salió digo que ha tenido huevos de querer denunciar ha sido comanche que no sé qué pasa con comanches así es que al final se arrepienten porque dicen ya para qué no pero pero coño es que deberían deberían como qué y ya sabes dar la lección a alguien una lección a alguien y ya está chico no sé perfecta y no